de Super TV 55, en este es su programa Diario 55, después de haber escuchado la Santa Misa, el Santo Rosario, desde el Santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia, aquí en Santiago, pues nosotros nos preparamos en este martes 22 de marzo, Día del Agua, un día importante, nos preparamos para entregarles a ustedes el flujo de informaciones acaecidas en el plano local, nacional e internacional en las últimas horas y las que podrían ocurrir en el futuro. Nosotros estamos preparados para suplirles a ustedes este cúmulo de informaciones que tenemos. Iniciamos lamentando la muerte de Doña Rosa, la esposa del expresidente Hipólito Mejía, ex primera dama de la República, quien murió anoche, el país está consternado, la familia perremeísta y la familia política, pues se ha perdido una gran persona, el deceso de la esposa del expresidente Hipólito Mejía, quien ayer lo vimos muy compungido cuando recibió la noticia, pues natural, una esposa de muchos años y ya una nostalgia que alberga en su corazón ya una pareja inseparable. Nosotros desde aquí también nos unimos al dolor que embarga a la familia Mejía por la muerte de Doña Rosa. Damos la bienvenida a nuestro compañero Frank Rodríguez, quien se acaba de integrar a este programa. Gracias Arturo Taveras. Muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones locales, nacionales, internacionales, los comentarios, los análisis, en este martes ya contamos a 22 de marzo, año 2022. Lamentablemente la noticia, la noticia anoche un infarto fulminante, nos enterábamos cuando trasladaban ya el cuerpo de Doña Rosa y aparentemente ya nada que hacer cuando llegó al centro de salud, una muerte que endutece a la población dominicana. Fue una gran primera dama, una mujer que se distinguió por su trato exquisito, ser una dama sencilla. Así fue Doña Rosa Gómez, oriunda de Santiago de los Caballeros, igual que su esposo Hipólito Mejía, una señora sin poses, una señora que se identificó plenamente con el rol de una primera dama. Sí, la población específicamente, como usted decía, Santiago, han perdido a una gran mujer y ya muchas actividades han sido, actividades que estaban convocadas específicamente para Santiago y otro pueblo porque tenían que ver con el gobierno, pues fueron suspendidas porque hoy todos asistirán al velatorio de Doña Rosa. Hasta ahora no tenemos los detalles de las ondas fúnebres ni cómo va a ser todo esto, pero ya en el transcurso del día se informarán. Sí, de hecho había una actividad mediodía y fue suspendida anoche mismo una actividad con representantes de los medios de comunicación y esta fue pospuesta para una próxima ocasión. Y ya hoy se estarán dando más detalles, hay que destacar de sus hijos, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también Luis Ramón, así se llama uno de ellos. El mayor. El mayor, ¿verdad? Sí. El que estaba enfrente de los negocios de importación de frutos, bueno, yo recuerdo era uno de los principales en la importación de manzanas y uvas, de golosinas, de estas que normalmente en Navidad era la que estaban presentes, pero ya la manzana, la uva, está el año entero en los tramos, en los anaqueles, en los lugares donde se colocan este tipo de cosas en los supermercados. Desde Costa Rica, el presidente Luis Sabinader, quien está en una minicumbre de tres dignatarios, allá en Costa Rica, pues envió su condolencia al presidente Hipólito Mejía y a sus parientes, destacando, pues, las virtudes que en vida tuvo Doña Rosa. Bueno, tuvimos temprano la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, y con la gracia y la bendición del Todopoderoso aquí estamos. Los temas ayer circularon en torno a la noticia que este fin de semana ocupó los titulares, que fue hecho para comentar y han ido fluyendo mucho más informaciones después de este reporte de las personas contratadas por David Ortiz para investigar el hecho de que fue víctima prácticamente un atentado que no le quitó la vida por la misma contextura física de este exjugador del béisbol de las grandes ligas. Ayer, más detalles, el tema de Jan Alain Rodríguez, que parece nunca terminar. Ayer se dejaba a un lado las acusaciones pendientes que tiene para juzgarse en los tribunales de la República con estos actos de corrupción cometidos en la gestión que llevó a cabo al frente de la Procuraduría General de la República. Y en declaraciones ayer que no quiso abundar sobre el tema, David Ortiz, cuando fue preguntado con relación al hecho de que querían la Procuraduría dejar las cosas así, de que ellos firmaran el resultado de la supuesta investigación que había hecho la Procuraduría General de la República de que todo se había tratado de una equivocación, de que el objetivo, que el blanco no era David Ortiz. Tremendo blanco, un hombre de seis y pico de estatura, con una corpulencia que anda casi en las 300 libras. No sé cómo equivocarse, cómo confundirlo, pero ahí están los resultados. Y veíamos nosotros en el día de hoy, temprano en la mañana, veíamos ahí el currículum, la hoja de vida, el perfil de Ed Davis, uno de los principales investigadores que estuvieron trabajando, o que están trabajando en este caso, porque aún no termina. Es una larga trayectoria en cuanto a reconocimiento, en cuanto a estudios se refiere, y viene de Harvard, de ser incluso hasta profesor de Harvard, y los más importantes reconocimientos de altas casas de estudios de los Estados Unidos. Es decir, que no es cualquier cosa este señor que yo me imagino David Ortiz conoció a raíz de los atentados de Boston, del Maratón, donde él fue quien encabezó las investigaciones, inclusive, de parar con el paradero de estos dos muchachos, de estos dos jóvenes, que con una actuación propia del terrorismo, pues, llevaron luto a toda una población que en esos momentos, pues, veía cómo la gente corría desfavorida, con el rostro lleno de miedo, otros ensangrentados, personas que murieron, y este fue el responsable, y estuvo al frente de los policías en el momento en que se le rindió un reconocimiento por su trabajo en el Fenway Park, que es el parque de béisbol del equipo de los Medias Rojas de Boston, y David Ortiz, era la figura principal de ese equipo, a quien le encomendaron el rol para llevar el mensaje a toda la población en torno a lo que había ocurrido. Y ahí se conoció David Ortiz con este hombre, que era en ese momento el líder de la policía, para luego pasar a retiro y dedicarse a las investigaciones privadas. Fíjense, quiero tocar un tema, que no sé si la gente lo está percibiendo, es un tema policial y específicamente tiene que ver con la delincuencia. Desde la sala de prensa de este sistema informativo de Diario 55, Super TV, recibimos informaciones a diario de asaltos en la avenida de Circunvalación. Ayer un joven casi lo matan. ¿En cuál de ellas? En la de Circunvalación aquí norte. La norte, ok. La norte, sí. Casi lo matan, pero es diario, diario que tenemos informaciones de asaltos, atracos en esa avenida de Circunvalación norte, y siempre es la misma forma, el mismo método. Motorizado, se hacen pasar por policía, y luego dicen que es un asalto. Pero siempre las víctimas dicen que son una, dos y tres motocicletas juntas, de hombres vestidos de policía. ¿Te recordará que yo le dije, incluso le preguntaba a Alexis Sosa, cuando estuvo aquí, el director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con asiento en Santiago, la poca iluminación y la poca vigilancia, que si habían disminuido los militares, los agentes que están puestos ahí, en esta avenida importante, que comunica a Santiago con Villa González y Navarrete, y le preguntaba, y me decía, no, están ahí los mismos, lo que pasa es que, usted quizá no los ve, pero están ahí. Pero es así. Y gente que salen del aeropuerto, que van a tomar esa ruta, lo hacen con mucho cuidado, porque ahí está, como se encuentra hoy día, se presta para cualquier actividad fuera de lo común, de lo normal. Fíjese, el temor mío es, va en el sentido de que, en vez de ser delincuentes que se eviten de policías, que sean policías que se hacen pasar por delincuentes. ¿Por qué? Porque siempre son los mismos, y vestidos de policía y motorizados, andan en motocicletas, varios. Entonces, esa constante, la denuncia que recibimos es constante, ese modo operandi de estos supuestos delincuentes, que asaltan a esta gente, lo golpean, ese joven que presentó ayer, no sé si tiene la muchacha la imagen ahí, lo golpearon, el rostro completo, le dieron una golpiza para quitarle los chelitos que tenía. Entonces, es diario. La policía debe prestar más atención, las autoridades, obras públicas para la iluminación, y todo lo que tenga que ver con la seguridad, en esa vía, en esa avenida de circunvalación norte. Continúa la situación en el Partido Revolucionario Moderno, con la oposición a que sea una convención de delegados, la que se lleve a cabo para elegir las próximas autoridades, que prácticamente van a ser las mismas. Todo se va a quedar igual, es lo que aparenta, incluso hasta en Santiago, donde el actual presidente, se decía, no iba a aspirar a dirigir el PRM en el municipio, debido a sus intenciones a la alcaldía del Santiago. Y entonces, todo parece indicar que se va a quedar igual, con Paliza y Carolina en la capital, o a nivel nacional, y en Santiago con Cueto y Federico Reynoso. Es aparentemente la línea y la decisión, para mantener la estructura, sí, Rosa Santo a nivel provincial, para mantener la misma estructura, con los fines del 2024, es lo que se ha estado hablando, en los corrillos, donde el PRM, es el actor principal, de esta situación. Yo estoy de acuerdo, que por lo menos en Santiago, sígase, creo que esa trilogía, son tres, ¿verdad? Presidente provincial. Y porque por lo menos en Santiago, o sea, que otros no tienen oportunidades. No, 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 yo digo por lo menos en Santiago, en el sentido que yo entiendo, que esa trilogía, ha hecho un buen papel, en el partido revolucionario moderno, y además, sería un conflicto, entrar en una, en una sustitución, y en una elección, en una convención, para elegir a otra persona. Pero eso es parte de la democracia, y... El conflicto no. No, 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 el elegir y ser elegido. Sí, es cierto, es cierto que es parte de la democracia, pero yo digo, desde mi punto de vista, que debería dejarlo así, por lo menos en Santiago, yo no sé, los demás pueblos, cómo se han manejado, pero en Santiago, yo creo que debería seguir así. ¿Usted cree que piensa igual, la diputada Soraya Suárez? No, jamás, jamás. Ah, pues entonces... Pues entonces estamos en la libertad, de la democracia, y del pensamiento. Claro, no, pero eso es una libertad, el usted decir que tienen que quedarse los mismos, eso es una libertad. No, 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 yo creo, yo creo que debe seguir así. ¿Usted cree? Pero no me quiere usted decir que yo... No, 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 no. Yo creo, yo creo porque... Porque usted está... Una opinión que yo estoy manifestando. Sí, pero está... Y está dando a conocer razones por las que usted te entiende, de que debería quedarse igual. Sí. Entonces habría que irse a las bases y preguntarle, ¿ustedes están de acuerdo que todo se quede así? No, porque es Fran, es una lucha de interés, si todo el mundo quiere estar ahí, hay otros que van a estar bravitos, si dejan a Rosa, a Federico y los demás, se van a... se van a enojar, es cierto, pero entrar ahora en una convención sería un poco difícil. Sabemos del trauma en que se viene, que ocurrió en el pasado aquí en Santiago, y entrar en otro trauma sería un problema, y más cuando yo entiendo, y no sé los demás, que ellos lo han hecho bien. Bueno, este... Ha sido el juicio, el comentario de Arturo, entiende que lo han hecho bien. Que quiero decir algo, cuando yo digo un comentario aquí, es mío, yo soy expedito en mis comentarios, porque lo digo porque ayer emití un juicio sobre lo de la presa, me llamaron, y agradezco a Luis Alfredo Collado, en Estados Unidos, me llamó para decirme algunas puntualizaciones, a mí nadie me traza pauta, y agradezco al señor director del canal, a la parte ejecutiva, que nunca me han dicho el tema ni nada. No, no, aquí no ponen agenda. Incluso, esa opinión mía, en el día de ayer, me surgió aquí, o sea, tocando el tema, y entendí, analicé, y vuelvo y reitero, yo no dije, que debe ser la presa per se, que hay que hacerla, no, 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 no. Yo dije que deben de presentar un estudio de impacto, y me decía Luis Alfredo, no lo tenemos, entonces, si no conocemos ni un estudio de impacto ni nada, ¿por qué oponerlo? O sea, hay que conocer, hay que sentarse, como yo planteaba, a conocer todas las cosas positivas y negativas de esta presa, antes de oponerlo o construirla. Ahora usted está hablando, ¿por qué oponerse? No, ¿por qué construirla? También, las dos cosas. Si no tenemos los estudios del lugar. Yo, pero ayer yo decía eso, que tienen que exigirle a las autoridades del gobierno, y las autoridades del gobierno tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, eso yo lo decía ayer, y que, además, deben de buscarse todos los elementos positivos y negativos, y ponerlo en una balanza, a ver cuál pesa más, y cuál es mejor. Tampoco, reitero, no me opongo al desarrollo de los pueblos, eso lo dije ayer. No, 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 que nunca, nunca podemos oponernos, los pueblos necesitan el que, se invierta, y necesitan avanzar, desarrollar, una población que ha ido creciendo, además, las cosas, lamentablemente, aquí se hacen a corto tiempo, no pensando en 20, ni en 30 años, como debe planificarse. Pero, también quiero esclarecer, que, los grupos, no los conozco a ninguno, ni conozco a los funcionarios, ni nada de esto, pero sí, en vez de estar en una guerra, de quién tiene la razón, tienen que sentarse, a analizar, y estudiar juntos, porque la razón y la verdad, nadie la tiene, nadie es dueño de la verdad, ni de la razón, son los hechos, las circunstancias, el momento, que determinan quién tiene la verdad. Es que todo debió hacerse, desde un inicio, es sentarse con la población, miren, esto es lo que pensamos hacer, pero, aquí, lamentablemente, los gobiernos, son dueños de sus actos, y dueños de la razón, ellos hacen, y deshacen, y muchas veces, sin consultar, sin socializar, con la población, que es lo más importante. Bueno, si Omar está aquí, vamos a recibir el café, Santo Domingo, este, que es parte, de lo nuestro, Santo Domingo, buenos días, Xiomara, en sus orígenes, del Suardí, el Perla Roja, y el Gran Sierra, cultivado, en las, más importantes, cordilleras, de la República Dominicana. Vamos a, publicidad, y ya regresamos, con, las portadas, de los diarios, esto es, diario 55, tu revista informativa. ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a compartir con ustedes las principales noticias que hasta este momento son titulares, son portada en algunos diarios de la web, los diarios electrónicos. Antes, envío un saludo a nuestro amigo, colega, Pedro Francisco Blanco, en los Estados Unidos. Allí recibe la señal de Super TV 55, y agradecemos el honor que nos permite ser nosotros desde aquí una fuente de información y da seguimiento a cada uno de los comentarios que realizamos. Diario 55, gran presentador de noticias, un hombre con una capacidad extraordinaria, este Pedro Francisco, leyó noticias en Mundo Noticias, en Radio Libertad, además fue uno de los principales locutores de Santiago. Pero ahora que usted toca eso, hay que resaltar la muerte de Guillermo McDougal. ¡Ay, sí! Anoche, ayer nos enteramos de la muerte de Guillermo McDougal, de una familia ligada a la comunicación, desde José Enrique, creador, fundador de Amistad, tanto AM como FM, la estación de la familia dominicana, y Guillermo, periodista, con una larga data, panorama informativo, el programa de noticias mañanero, él fue por muchos años la voz principal, y productor de este espacio, que caló bastante en la población dominicana, especialmente la cibaeña, pasa sus restos. El periódico diario 55, trae como portada principal, la noticia que está ocupando en estos momentos, la mayoría de la atención, de la comunicación del país, el fallecimiento de Doña Rosa Gómez, esposa de Hipólito Mejía, su hermano Ramón, que también murió, fue gobernador, gobernador de la provincia, de la provincia, bueno, en el periodo de Hipólito Mejía, 82 años, 58 años de matrimonio, en el 64 se casaron, Hipólito y Rosa, Dominicana, Costa Rica y Panamá, reconocen a Estados Unidos, como su aliado estratégico, periodistas y locutores, lamentan muerte del veterano comunicador, Guillermo McDougall, el maestro estrangula mujer, y emprende la huida, en San José de Ocoa, este es un profesor, le decían el maestro, son cosas para atrapar, turba de comerciantes haitianos, rompen puerta fronteriza, en protesta por altos impuestos, parientes de joven asesinado, en Guravito Santiago, piden justicia, familias de los Reyes, tercero de Santiago, vuelven a protestar, contra desalojo, Corazana, Pedifondo Agua, realizan jornada de forestación, en el marco del día mundial del agua, esto es otra, de cada 10 árboles, que se siembran, quizá 3 puedan desarrollar, no se le da mucho seguimiento, hay muchas poses a veces, el querer figurear, el querer hacer entender, que usted está haciendo el trabajo, tembrando alguna matita por ahí, pero no vuelven más, si la naturaleza no le ayuda a crecer, así es, por eso esta época, que hay mucha lluvia, noviembre, diciembre, cuando más se siembra, la salina, un atractivo económico, de Montecristi, que moviliza miles de empleos, la salud no se privatiza, es responsabilidad del Estado, ayer lo decía, el jurista Julián Cerulle, en café de diario 55, el morro de Montecristi, un valor turístico, natural de la frontera, en la información, otro diario, que se origina, en Santiago, la noticia, principal, 1915, nace la información, más de un siglo, de existencia, presidentes, trazan directrices, para el desarrollo, de sus nacionales, Procuraduría, inicia indagatoria, sobre nueva versión, caso David Ortiz, fallece, ex primera dama, Rosa Gómez de Mejía, director Cabral Ibaez, reitera, llamado a alcaldía, recoger basura, la alcaldía, responde, que no la están clasificando, precios justos, una herramienta, contra la especulación, Abel Martínez, advierte, gobierno, amenaza, la soberanía alimentaria, el listín diario, con las noticias, más importante, doña Rosa murió, de un infarto, fulminante, suicidio, por bullying, estará, República Dominicana, preparada, para dar respuesta, a estos casos, presidentes, pactan acciones, realizarán, la feria, del libro presencial, por primera vez, en tres años, Luis Vargas, su padre, lo enlistó, en el ejército, pero la bachata, lo puso en otra fila, y le dio el rango, de popular, en tres años, el país, necesitará, 494 metros cúbicos, más de agua, y que están haciendo, que están haciendo, que están haciendo, Luis Abinader, y otras personalidades, lamentan, muerte de doña Rosa, facturación electrónica, implicaría, un costo, para las empresas, valle, de los ama, no aguanta, más peso, a su carga, el abusador, niega, vínculo, con atentado, a David, monseñor, Francisco, Soria, Costa, un testimonio, de vida, fundación, solicita, Miriam Germán, que reabra, la investigación, que será, esta investigación, que está pidiendo, la fundación, y que fundación, justicia, y transparencia, exigió, al ministerio público, el reabrir, y revisar, las investigaciones, del intento, de asesinato perpetrado, en contra, de David Ortiz, ello así, por la vergüenza, y cuestionamientos, internacionales, que traen, un informe, estableciendo resultados, muy diferentes, a las hipótesis, y conclusiones, a que las autoridades, dominicanas, en su momento, arribaron, y la firma, y de eso así, David, dicen, que es protegiendo, no solamente, era protegiendo, en ese momento, a, el abusador, sino, de gente, ligada, al gobierno, es lo que se comenta, es lo que se rumora, era, lo que trataban, de encubrir, hay que esperar, solo 27 días, tienen los dueños, de bancas, para hacer, su declaración, jurada, en otra, de las informaciones, César, del monte, con suegra, todo un referente, en la comunicación, 60 años, en la crónica, deportiva, es el programa, tanto de radio, como de televisión, con más, años, de manera, interrumpida, transmitiéndose, vámonos, con diario libre, y las noticias, para hoy, diario libre, Rosa Gómez, de Mejía, la primera dama, que apostó, a la educación, y la familia, empresariado, erradicamos, de la discusión, que el sector, empleador, está planteando, eliminar, la cesantía, investigación, del atentado, contra David Ortiz, tomaría, otro rumbo, tras averiguación, particular, la cas, impulsa, proyectos, para garantizar, el agua, del futuro, al gran santo domingo, unas 11 personas, han caído, por fraude, a supérate, Miguel Ángel, moratinos, no podemos seguir, gobernando el mundo, con instituciones, que reflejan, prioridades, de mitad, del siglo XX, bicicletas, patinetas, y motores eléctricos, un problema, en ciudad colonial, buscan resurgir, de seis comunidades, por el impulso solar, del agua, inaugurarán, este martes, el corredor, de la charles de gol, doña Rosa, Hipólito Mejía, una historia, de amor, de 58 años, personalidades, lamentan, la muerte, de doña Rosa, igual, manifiesta, su profundo, pesar y tristeza, el presidente, Abinader, duelo municipal, de tres días, en Santiago, por fallecimiento, de doña Rosa, nos vamos ahora, a el nuevo diario, con las noticias, más importantes, para hoy, los días, de cuarentena, 732, la muerte, de doña Rosa, en la funeraria, jardín memorial, desde las dos, de la tarde, senador Rogelio Genao, pide al gobierno, presentar propuesta, de ley de seguridad social, fallece, ex primera dama, Rosa, Gómez de Mejía, liderazgo político, y otras personalidades, se solidarizan, con familia Mejía Gómez, vicepresidenta, tenemos la meta, de continuar trabajando, en la buena administración, del estado, de forma transparente, ministerio de cultura, anuncia, vigésimo cuarta edición, de la feria internacional, del libro, santo domingo, dos mil veintidós, yo soy, el más interesado, en que se clarezca, todo lo relativo, al atentado, lo dice David Orte, las noticias más importantes, publicadas por diarios, en la web, los diarios electrónicos, nos vamos ahora, con las internacionales, y las deportivas, con Arturo Taveras, gracias Frank, vamos a presentarles, las noticias internacionales, un resumen, de las más importantes, luego los deportes, iniciamos con la opositora, Cristina Chamorro, que es condenada, a ocho años de prisión, en Nicaragua, esa es una noticia, relevante, en el día de hoy, fue condenada, a ocho años de prisión, eso es en Nicaragua, Zelensky, dice que Ucrania, está lista, para hablar, sobre un acuerdo, pero que, Rusia, no da vista, no entiende, que se debe, arribar, a una solución de paz, Haití, no logra, despegar, tras ocho meses, de nuevo gobierno, o sea, que todavía, Haití, sigue en el limbo, del desarrollo, y de, organizarse como Estado, Chile, se abre, a debatir, un nuevo, retiro, de fondos, de pensiones, pongan atención a eso, dice, que la Cámara, de los diputados, de Chile, aprobó, ayer lunes, la idea, de discutir, un nuevo retiro, de un 10%, de los fondos, de pensiones, es decir, que allá está avanzado, el retiro de los fondos, de pensiones, que tanto se reclama aquí, Estados Unidos, condena a Rusia, y le, condena que Rusia, designe, como extremista, a Facebook, e Instagram, eso es que, decíamos ayer, que Rusia, dijo que, tanto Facebook, como Instagram, son extremistas, que incentivan a la guerra, y al odio, y por eso le prohibieron, que se, allá se, que operen, esas redes sociales, en Rusia, inicia la audiencia, a, la primera mujer, negra, nominada, a corte suprema, o sea, van a hacer una audiencia, para su elección, esto es, en Estados Unidos, y va como dicen, la primera mujer negra, o sea, se habla de racismo, y que se está opuesto a eso, pero, se está incentivando el racismo, eh, el presidente Abinader, y otros, dignatarios, de Nicaragua, eh, pues, acordaron, allá pactar, un trabajo de crecimiento, en conjunto, también, eh, pactaron, eh, un acuerdo económico, que pidieron incentivos, a Estados Unidos, dice que en Ucrania, al menos, eh, otras cuatro personas, mueren, después de las, que las fuerzas rusas, bombardearan, otro local, supuestamente civil, eso es lo que se anuncia, y dice Ucrania, que la cifra de muertos, de Rusia, militares muertos, es de 15 mil, eso es lo que dice, Ucrania, eh, no sabemos, ahora, que dirá Rusia, si en realidad, esa es, la cantidad, pero, ellos enarbolan eso, cada quien dice, que está, ganando la guerra, pero sí, que lleva ya, más de 23 días, en otra, información, internacional, pues, tenemos que, eh, inicia, la audiencia, ya sabe, la audiencia, la audiencia, más negra, que ya lo habíamos hablado, eso, vamos a entrar, entonces, a los deportes, eh, Hartford, aporta el éxito, de los Celtics, dice que, el equipo de los Celtics, de Boston, es la marca, del triunfo, en los actuales momentos, con Hartford, a la cabeza, el joven, Luis, eh, Luis Merejo, Junior, es la impresión, del Scout, específicamente, es el gran, cotizado prospecto, de la tercera base, Luis Merejo, Junior, de 15 años de edad, se ha convertido, en el tema, de discusión, entre los Scouts, por sus, extraordinarias, actuaciones, un jovencito, de unos, 15 años, en otra información, deportiva, dice que, la carta de la MLB, a Yankees, sobre, el robo de señas, la harán pública, esto es, hace dos años, o sea, hace dos años, que un juez federal, determinara, que una carta, que detalla, una investigación, del 2017, pues, sobre, New York, de los Yankees, de New York, debería, convertirse, en un documento, público, de señas, o que, o sea, que indique, que ocurrió, en ese momento, y específicamente, en el plano deportivo, David Ortiz, pues, todos ya sabemos, las informaciones, un cúmulo de informaciones, sobre, el caso, de David Ortiz, aquí, en la República Dominicana, y, él dice, que él es, el más interesado, en que se esclarezca, este caso, tenemos, que, en el tenis de mesa, Taylor, Fritz, propina a Nadal, su primera derrota, del 2022, gana, Indian Wars, esto es, en Estados Unidos, tenis de mesa, y, tenemos, que, en el Cibao, el duelo, entre los rivales, en el campeonato de fútbol, la liga dominicana de fútbol, pues, hay un gran duelo, que inicia, se realizará mañana, a las 7 de la noche, en el estadio, de la Pucamayma, donde se espera, una gran asistencia, de los fanáticos, desde temprano, pues, se espera que ya, el estadio de la Pucamayma, esté Cibao, porque ahí estarán, los atléticos de Pantoja, archirrivales, de la liga dominicana, de fútbol, que se medirán, mañana, a las 7 de la noche, reitero, en el estadio, de Pucamayma, en la Universidad Católica, Madre Maestra, aquí en Santiago, estas han sido, algunas de las principales, noticias, internacionales, y deportivas, seguimos, con, diario 55, el programa, de todos, tres de las zonas cafetaleras, más fértil, de la Universidad Católica, de la Universidad Católica, que nos silloin, muy bien, así, y, vamos a ver con la Universidad Católica, Gracias. 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 Tenemos nosotros, los ciudadanos del mundo, de la relevancia e importancia que tiene este líquido tan esencial para todos los seres vivos. Cuando hablo de seres vivos, no solamente me refiero a los humanos, los animales, la vegetación. Todo ser necesita agua para poder mantenerse. Ayer me llamaba un señor del barrio Obrero, me voy a reservar el nombre, tengo la información que me envió en WhatsApp, diciéndome que miércoles y viernes es cuando le dan agua a ese sector y que hay unas personas desaprensivas que abren las llaves sin importarle el que se esté desperdiciando el agua, dice que corre como río por las cunetas de ese sector y que en varias ocasiones ya le han llamado la atención y sin embargo hacen caso omiso. Y me decía que le hiciese un llamado a Corazán por si tienen ellos en estos sectores, algunas brigadas que estén inspeccionando, que estén pues supervisando de cómo andan las cosas en los sectores. Desde aquí si no las tienen, pues llamamos a Corazán para que se den una vueltecita por ahí, porque dicen que esto llora ante la presencia de Dios, ver cómo malgastan el agua que tanto necesitan otros sectores. Hoy día, si comparamos con años anteriores, la reducción del agua es de un 20%. Hoy tenemos una mayor población, esto significa que tenemos un mayor consumo y más toda esa población que desde los campos, desde los pueblos se han ido concentrando en las grandes ciudades. Además, las empresas, el mismo desarrollo económico hace que haya una mayor demanda del agua. Pero, ¿qué estamos nosotros haciendo para compensar toda esa pérdida? Hoy vemos cómo muchos caudales, cómo muchos arroyos manantiales han ido desapareciendo, precisamente por los desmontes de los bosques, muchas personas irracionales que para su negocio, para su beneficio pecunario, ellos explotan las canteras, los ríos, estas granceras que de manera constante se están denunciando y parece ser que no hay quien le ponga el cascabel al gato, aunque muchas veces se ve en los medios de que están haciendo, pero son muchos los reportes. Así como la gente denuncia la delincuencia, así también muchos sectores que vigilan, que están al tanto de lo que está ocurriendo. Aquí son muchas las carreteras que se han abierto, los caminos de gente que construyen casa, y yo no sé si con autorización o no del Ministerio de Medio Ambiente, ellos impactan, ellos destruyen todas estas lomas, todas estas montañas, que son importantes, que son equilibrio para nuestro ecosistema. Y sin embargo, aquí la gente hace sin ninguna autorización, sin ningún permiso, sin muchas veces medir las consecuencias del daño, el impacto ecológico que producen cuando se abren carreteras, cuando se abren caminos, sin el estudio correspondiente, con el único objetivo de facilitar las cosas y llegar hasta donde están construyendo estas grandes mansiones, porque no todo el mundo está en capacidad de rentar un vehículo pesado, un tractor, una pala mecánica para comenzar a abrir un camino. Eso cuesta mucho dinero y eso lo hacen aquellos poderosos. Qué bueno que en este Día Mundial del Agua, 22 de marzo, usted también tocara este tema, porque esa denuncia que ha hecho ese señor, no solamente es ahí, aquí en Santiago, es en toda parte, en donde no solamente la gente desperdicia el agua, sino que muchas veces explotan tuberías y duran un día entero botando agua y se desperdicia una gran cantidad de ese preciado líquido. Entonces yo creo que Corazán y todas las Coras, Coramoca y todo el INAPA, todo tiene que designar inspectores para que estén vigilando, que vayan por los barrios, las comunidades, a conocer cómo andan las tuberías y a supervisar cómo la gente utiliza el agua y cómo la desperdicia y evitar esto. Pero al mismo tiempo creo que deben de iniciar una campaña de educación a la población sobre la importancia del uso racional del agua, de no desperdiciar el agua, como el preciado líquido que nos ayuda, que nos da la vida, que sin ella no podemos vivir y que cuando se acabe entonces vendrá la guerra mayor por el agua. Entonces hay que evitar esto o postergarlo por más tiempo. ¿Por qué? Porque el agua tiende a acabarse, se va a acabar un día y necesitamos crear esos grandes encuentros para discutir qué hacer con el agua en vez de podernos a pelear de quién tiene razón y quién no tiene razón. Es discutir las estrategias para preservar el agua y no un agua cualquiera, sino el agua de calidad, sin contaminación y evitar toda esa desforestación que hay específicamente en estos momentos en la cordillera setentrional y en la cordillera central, que es de donde se abatece el baño de ciudad. Donde nacen las aguas, donde nacen las aguas. Ahí en el Parque Armando Bermúdez, yo que he tenido la oportunidad de visitarlo varias veces, y esto lo comentábamos en el panel que sostuvimos la semana pasada, aquí en este canal, hablando de agua a propósito, de que usted cuando comienza a subir hacia la loma, usted encuentra ahí manantiales que puede tomar el agua directamente. Eso lo he hecho en varias ocasiones, con el termo, lo lleno, la cantimplora y continuamos el camino hacia el lugar que nos dirigimos. ¿Por qué? Porque no hay asentamientos, no hay grupos los cuales vayan a contaminar. Cuando se asientan grupos de personas en algún lugar próximo a los ríos, ahí comienzan a vertir desechos, ahí comienzan, por la falta misma de educación, que es lo que falta, concientización de la población, porque no se imaginan el daño que están haciendo cuando comienzan a lanzar cosas que contaminan el agua y van sufriendo los de abajo, los que viven en toda la ribera de estos ríos, que ven cómo llegan los desechos. Solamente hay que ver ahí en el canal Ulises Francisco Espaillat cómo todos estos plásticos, estos vasos FON, ahí forman como si fuese una alfombra, porque el agua prácticamente no se ve, sólo todo este material nocivo a la contaminación es lo que pulula, es lo que abunda. Son casi todos los ríos que han sido convertidos en vertederos, Frank. Y yo le pongo el ejemplo también, usted decía de este canal, etc., pero el río Tamboril-Lisey, que comienza ahí en la cordillera setentrional, que pasa por el municipio de Tamboril, llega a Lisey, y en la vega se junta con el Camun, también se junta con el río Canca. Ambos ríos son vertederos, así como usted dice, no solamente la hagan basofón, lanzan basofón, o otros desperdicios, sino colchones y tantos desperdicios, desechos sólidos, lo tiran al río como un vertedero. Entonces hay que crear conciencia. Y esto está en manos de las autoridades, que son los que llevan el timón, la rienda de la nación, y que en conjunto con la sociedad, con las comunidades, los grupos comunitarios, las iglesias, debemos integrarnos a defender el agua, a luchar por la preservación del agua, si no luego nos va a pesar. Vamos a publicidad, ya regresamos. Esto es Diario 55, tu revista informativa. Gracias. 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 Mejía cuando llegó al centro hospitalario y José Joaquín Puello le ha tocado durante su trayectoria como profesional de la salud casos importantes, él narra cuando Trujillo también estuvo en el centro hospitalario donde fue llevado el sátrapa, el períclito de San Cristóbal cuando fue herido mortalmente por aquellos que se vistieron de gloria acabando con esta férrea dictadura que tantas vidas costó, que tanto daño hizo a la República Dominicana y ahí narra el doctor José Joaquín Puello como trató de revivirla pero dice que el corazón de la doña no dio más, cuando hay un infarto de esa naturaleza el corazón sufre mucho y dicen que tuvieron un gran tiempo tratando de recuperarla, algo parecido sucedió con Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura cuando el infarto aquí en Santiago que trataron por mucho rato tratando, procurando reanimarla, que volviera a la vida pero fue imposible lo de Johnny Ventura y así también lo cuenta el doctor neurocirujano José Joaquín Puello Herrera. Cuando la naturaleza actúa de esa manera es imposible retornar específicamente que la gente siga viviendo, la naturaleza es prodigiosa, muchas veces hay gente que ya ha muerto y sobreviven pues si sola, sin ninguna reanimación pero son cosas de la vida. Usted tocaba ahorita el tema de la convención del partido revolucionario moderno y los conflictos que se han suscitado y lo que podría ocurrir. Hemos visto como el grupo de Hipólito Mejía está empujando de manera fuerte tratando de lograr tener una mayor fortaleza dentro del PRM porque hay un objetivo primordial que es llevar a Carolina Mejía como candidata a la vicepresidencia de la república. Ahí vamos a ver qué va a ocurrir, si la actual vicepresidenta también se nominaría para continuar en el cargo, qué ocurriría. Entendemos los santiagueros que debemos de tener gente de aquí. Si la actual vicepresidenta lo está haciendo bien pues esperaremos que si ella se postula habría que también sopesar si apoyarla o si permitir que sea Carolina Mejía que es una joven muy destacada y que lo está haciendo bien pero la actual vicepresidenta también lo está haciendo muy bien y veremos qué va a ocurrir en el futuro. Uno entiende que todo a su tiempo, hasta el mango, hay que esperar que se ya... Pero ya están, ya están en eso. Ya el PRM, dentro del PRM, el grupo de Hipólito Mejía está empujando para lograr que Carolina ascienda hacia la cúspide máxima de la dirección del estado que es estar cerca ya de la presidencia de la república. La estructura de un partido tiene mucho que ver con la consecución de los objetivos pero también hemos visto que hay líderes, hay cabezas que están por encima de los mismos pero siempre la armonía dentro del partido es vital, es importante, un partido dividido pues lamentablemente se le hace mucho más cuesta arriba el poder conseguir la meta pero vamos a esperar, es una situación que el PRM, y lo decía el doctor José Francisco Peña Gómez en aquella oportunidad, solo el PRD destruía al PRD y con esta situación que se presenta uno puede esperar de que, o quiere esperar de que las cosas puedan solucionarse, de que la armonía, de que el partido para mantenerse en el poder debe mantener su solidez, debe mantener su fortaleza porque uno recuerda como el PRD se descuidó de sus bases, sus locales fueron cerrados y esto dio a una serie de hechos, de coyunturas, porque no solamente es eso ya la población estaba cansada y quería ver otras caras dirigiendo los destinos de este país. es que los partidos políticos, yo entiendo que deben cambiar su filosofía su objetivo hacia la sociedad como grupo de presión ¿por qué? porque no es solamente atacar y pensar en lograr llegar ciertos grupos dentro de ellos, enquistados en esos partidos, sino que un partido tan pronto surge pues ya es propiedad del pueblo, porque su trabajo tiene que ser obligatoriamente en beneficio del pueblo, porque la política es eso dirigir un estado, no como se tiene estipulado que es llegar con mi grupo para yo crecer y dominar ese no debe ser el objetivo, el objetivo debe ser llegar para servirle al pueblo y conducir la nación bueno, antes de irnos a publicidad porque nuestro invitado ya está con nosotros desde hace un buen rato Alexis Sosa nos escribe para que reiteremos el anuncio de que la actividad programada para el mediodía con el ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue pospuesta o suspendida a raíz de la muerte de Doña Rosa Gómez de Mejía nosotros vamos a publicidad y ya regresamos con Quiero Guerra en el café de Diario 55 es el nombre pero el país proclama por la paz ¿verdad? ya volvemos ¡Gracias!